Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Muy bien, estamos de vuelta en esta noche especial de adoración, de música, de alabanza y tenemos que presentar al cantautor, al que va a utilizar el talento que le dio Dios para escuchar su música espectacular. Claro que sí, vale acotar que si ustedes allí en casita desean enviar un mensaje de texto o hacer una felicitación o un saludo especial, lo pueden hacer a partir de este momento y a lo largo de nuestro concierto al 0414-700-1533. Si desean hacerle una pregunta a nuestro cantautor, lo pueden realizar porque vamos a tener un ratito para hablar con él, para hacerle varias preguntas, así que usted sienta en la libertad de enviar su pregunta al 0414-700-1533. ¿De quién estamos hablando, Javier? Así es, de Yacier Sidney Márquez Sánchez. Comparto su biografía para todos ustedes en nombre de Dios. Nació en Caracas el 31 de marzo de 1986, productor y compositor musical con 31 años de edad. Actualmente es estudiante del sexto semestre de licenciatura en música en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Con 17 años dentro del mundo de la música, sus composiciones superan más de 30 canciones. Éxitos de música católica. Ejecuta instrumentos como bajo, guitarra, batería, instrumentos de percusión, el saxofón, entre otros. Y como instrumento principal ejecuta el piano. Se educó en la fe católica dentro de la renovación Carismática Católica de San Cristóbal y actualmente es amigo y colaborador de la fundación Ver Vivida. Lleva dos años de feliz y grato matrimonio con Esperanza Navarro de Márquez y producto de este amor nace el 27 de diciembre su primer bebé, Yacier David Márquez. Bueno, con el corazón bien preparado porque sabemos que el señor está a la puerta llamando y que usted esta noche le va a abrir la puerta y él entrará y sanará con usted. Vamos a darle la bienvenida ya oficial a nuestro querido Yacier Márquez. Así es, lo escuchamos y lo recibimos en este momento. ¡Vamos con las palmas! ¡Escúchame! Se acabó el temor, no hay miedo ya, Dios resucitó, su espíritu aquí está. Nos cubrirá el fuego de su amor, déjate llevar, déjalo fluir, déjalo brillar, en tu corazón está. Me hazte anunciar con tu juventud, grita con tu voz, que el señor te transformó. Oh, 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 oh Toma mi vida, toma mi ser, mira que te anhelo, sin ti no sé qué hacer Déjate llevar, déjalo fluir, déjalo brillar, en tu corazón está Lánzate a anunciar, con tu juventud, grita con tu voz, que el Señor te transformó Oh, 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 la palma Oh, 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 que el Señor te transformó Oh, 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 que el Señor te transformó Toma mi vida, toma mi ser, mira que te anhelo, sin ti no sé qué hacer Toma mi vida, toma mi ser Cántalo conmigo, mira que te anhelo, si ti no sé qué hacer Déjate llevar, déjalo fluir, déjalo brillar, en tu corazón está Lázate a anunciar, con tu juventud, grita con tu voz, que el Señor te transformó Que el Señor te transformó Que el Señor te transformó Apláudele a nuestro Señor Buenas noches mundo Qué inmensa alegría estar en medio de todos ustedes, a través de los medios De todos los medios que maneja Radio Natividad Gracias a mis hermanos, esa hermosa presentación Y su presencia también, nos emociona muchísimo Es un privilegio para nosotros ser los primeros en esta gran noche de alabanza Aquí en Radio Natividad Vinimos a cantarle al Señor, a glorificar su nombre A levantar en alto A ese que fue a la cruz Que tomó el lugar que nos correspondía Pero que Él, bajo obediencia al Padre Celestial Tomó el lugar de todos nosotros para que tuviéramos libertad Así que aplaudamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que tomó el lugar que nos correspondía Gloria a Dios Vamos a hacer un canto De un amigo también de la casa Que ahora vive por allá en Europa Y hoy lo honramos con estas pequeñas canciones Que vamos a tocar para Dios Pero de nuestro hermano Si usted se la sabe donde está Me va a acompañar a cantarle al Señor Al Señor He venido a cantar Cambió en gozo mi maldad Su amor me rescató Sola Él Mi alabanza y mi adoración Él ha cambiado mi corazón Su palabra me salvó Quiero que mi historia sea contigo Jesús mi amigo Para poder vivir Cuando yo te siento a mi lado Me siento enamorado Con ganas de sonreír Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él ha cambiado mi corazón, su palabra me salvó Quiero que mi historia sea contigo, Jesús mi amigo Para poder vivir, cuando yo te siento a mi lado Me siento enamorado, con ganas de sonreír Quiero que mi historia sea contigo, Jesús mi amigo Para poder vivir, cuando yo te siento a mi lado Me siento enamorado, con ganas de sonreír Amén, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor ¿A quién le gustaría, de los que nos escuchan, construir sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo? A todos, ¿verdad? Así que ahora vamos a cantar que nos gustaría construir las bases de nuestras vidas De nuestros matrimonios, de nuestro hogar Todo lo queremos construir sobre la base sólida que es nuestro Señor Jesucristo Amén Vamos a hacerlo con música ahora Yo quiero ser ese hombre tonto que construyó su casa sobre la arena Sopló el viento, vino la lluvia y su casa se derrumbó Yo quiero ser ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca Sopló el viento, vino la lluvia y su casa permaneció Quedarán en el olvido las angustias del pasado, pues tú eres mi gran salvación Cristo es mi roca Cristo es mi roca Cristo es mi gran salvación Cristo es mi roca Cristo es mi roca Cristo es mi gran salvación Yo quiero ser ese hombre sabio que construyó su casa sobre la arena Sopló el viento, vino la lluvia y su casa se derrumbó Yo quiero ser ese hombre sabio que construyó su casa sobre la roca Sopló el viento, vino la lluvia y su casa permaneció Quedarán en el olvido las angustias del pasado, pues tú eres mi roca Señor Quedarán en el olvido las angustias del pasado, pues tú eres mi gran salvación Cristo es mi roca Cristo es mi gran salvación Cristo es mi roca Cristo es mi roca Cristo es mi gran salvación Y una nueva generación sobre la roca quiero ser Y una nueva generación sobre la roca quiero ser Quedarán en el olvido las angustias del pasado, pues tú eres mi roca Señor Quedarán en el olvido las angustias del pasado, pues tú eres mi roca Señor Gloria Señor ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Y a María Cuando decimos y a María la honra Y a María la honra Les voy a contar un poquitico de mi historia, pero a través de una canción Vamos a disfrutarla Después de tanto tiempo en la oscuridad Después de tanto tiempo que tu voz ya no quise escuchar Sin ti el cielo se me nubla Y el sol, el sol no brilla más Por eso hoy quiero estar Entre, entre tus manos Señor Hoy el sol vuelve a salir Entre, entre tus manos quiero vivir Sé que a tu lado está mi hogar Tu amor Señor Tu amor me hace renacer Escúchame Después de tanto tiempo que estoy en mi hogar Después de tanto tiempo quiero mi vida entregar Sin ti el cielo se me nubla Sin ti el cielo se me nubla El sol, el sol no brilla más Por eso hoy quiero estar Entre, entre tus manos Señor Hoy el sol vuelve a salir Entre, entre tus manos quiero vivir Entre, entre tus manos quiero vivir Sé que a tu lado Señor Sé que a tu lado Señor Sé que a tu lado está mi hogar Tu amor me hace renacer Gloria a Dios, gloria al Señor Y dígame de los que nos escuchan, ¿a quién no le encanta estar en la presencia del Señor? ¿Sí o no? De quienes han conocido lo que llamamos el mundo y los que han conocido estar en Dios, ¿qué es lo más espectacular? Estar en Dios, ¿cierto? Hay gozo, felicidad, alegría, te sientes especial, te sientes importante, te das cuenta que papá Dios conoce el nombre tuyo, preciso, no es por casualidad, sino si sabe tu nombre, preciso. Entonces vamos a cantar a nuestro Señor la felicidad que nos da estar en su casa. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Qué bueno es, es cantarle a su nombre. Qué bueno es, es cantar a tu nombre. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es, es cantar a tu nombre. Qué bueno es, es cantar a tu nombre. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Gloria a Dios. Felicidad es vivir en tu casa y alabarle por toda la vida. Bueno, yo quería decir que en algunas oportunidades no hemos descubierto grandes milagros que nos acompañan. Un gran milagro que nos acompaña es que nosotros en este tiempo podemos accesar al lugar santísimo donde reside la presencia de nuestro Señor. En los tiempos pasados eso no era posible para nosotros, para los presentadores, no era posible. Entrar al lugar santo era solo para los sacerdotes y entrar al lugar santísimo era solo para los sumos sacerdotes. No podíamos entrar allí. Luego viene nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Paga un precio altísimo. Un precio que le costó sangre, dolor, sufrimiento. Para que a través del velo de su corazón, a través de su sangre preciosísima, tuviéramos todos, todos, tuviéramos acceso al lugar santísimo. Entonces, si descubrimos ese misterio, nosotros nos fascinaría muchísimo más estar en la presencia de nuestro Señor. Nos encantaría poder buscarlo porque en el pasado no podían la gente común. Hoy todos podemos, si el sumo sacerdote entraba con algún pecado, caía muerto y lo tenían que jalar con una cuerdita. Nosotros podemos entrar hasta con pecados y no caemos allí muertos. O sea, es un milagro grandísimo poder accesar a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la presencia del Padre. Así que, hermano, si usted tal vez no le toma mucha importancia cuando entra al lugar santísimo, dése cuenta que es un privilegio poder entrar allí. Y allí es donde usted va a aprender a tener intimidad con Dios. En este tiempo de Semana Santa, preparándonos al Tríodo Pascual, yo sé que no podemos todavía pronunciar la palabra Aleluya. Pero me parece un momento maravilloso para que cantemos un himno que es universal. En toda la tierra conocen este canto. Dice Aleluya, Aleluya, Aleluya. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Salvador porque a través de su sufrimiento en la cruz nos dio acceso a todos al lugar santísimo. Así que cante con nosotros. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es santo. 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 Aleluya Aleluya Cante usted Aleluya Donde vaya cántelo Aleluya Aleluya Eres bueno Señor Aleluya 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 ¿Sabe que cuando estemos en la vida eterna estos son los himnos que van a sonar por toda una eternidad? Aleluya ¿Qué tal si va practicando? Aleluya 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 Amén, gloria al Señor Amén 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 Wow, sin palabras, estamos alegres, bendecidos y le damos la gloria y la honra a nuestro Rey de Reyes por permitirnos estar aquí, somos privilegiados Javier al estar esta noche en íntimo con el Señor, en íntimo sintiendo su amor, su presencia, el Espíritu Santo de Dios Javier habla. Así es, en esta noche tan especial de música, escuchamos canciones espectaculares como felicidad, tener felicidad de compartir con Dios, de compartir en esta noche, a pesar de cualquier vicisitud, Dios siempre está con nosotros y esta noche se ha hecho presente. Bueno y nosotros queremos invitar a esa noche, a pesar de que nos fantastica, que nos acompañan en íntimo con nosotros, cuando nos acompañan en íntimo conmigo. de adoración, pero queremos conocer un poquito a Yacer, a Yacer, a ese cantante, queremos saber tu historia, qué te mueve Yacer, qué te mueve para cantarle al Señor, bueno, Javier. Sí, Yacer, escuchamos tu música, se notaba la presencia de Dios y generalmente uno siempre le hace cualquier pregunta a una persona cuando alaba a Dios, cuando adora a Dios, ¿cómo fue ese encuentro especial con Jesús para ti? Bueno, mi encuentro sucedió hace aproximadamente 17 años, como cualquier otro joven por allí que estaba en su bachillerato y tenía, tengo una hermana que estuvo en esto de las monjas, entonces ella, desde que yo estaba en la pubertad, ella vio que los jóvenes, bueno, ya no vamos a caer en detalles en lo que ellos caen, ¿no? Entonces, desde mi pubertad, mi hermana ya asistía a los grupos de oración, a grupos de jóvenes, a retiros, ella ha estado desde hace mucho tiempo, la bendigo, está en Panamá viviendo, ya hizo vida por allá y ella me decía, Yacer, te invito al grupo de oración, por ahí por mi casa había una capilla, hay una capilla y ahí ha habido grupo de oración siempre. Entonces, haciendo como un paralelo con esta historia que les cuento, a mí ya me gustaba la música. Entonces, mi hermana me invitaba todos los jueves, Yacer, vamos al grupo de oración, vamos al grupo de oración, te va a gustar, te va a gustar, y yo, no, 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 no y no, como todos los jóvenes, como todos los jóvenes, entonces ella buscaba siempre la estrategia para llamarme atención. Entonces, un día me dice, Yacer, ya había pasado más de tres meses, ella seguro estaba en oración, me dice un día, Yacer, vamos a hacer esto, ve al grupo de oración, allá vas a encontrarte con una persona que tocará la guitarra, porque tú sabes, ¿no? En los grupos tocan la guitarra, tocan la guitarra. Cuando regresemos y me dices que no te gusto, vamos a hacer una apuesta, yo te voy a pagar 500 bolívares. En ese entonces, bueno, era dinero, era dinero. Entonces, si no te gusta, yo te doy 500 bolívares. Y yo, oh, se puso interesante. Interesante. Entonces, cuando entro a ese grupo de oración y veo a ese hermano que apenas hacía re, la y sol. Tres tonos. De ahí sacaba todo el grupo de oración. Las canciones de perdón, las de alabanza, todo, todo lo sacaba por ahí. Bueno, pues ha de creer que ahí, en ese primer momento, cuando yo veo, creo que no había visto por primera vez a alguien en vivo con la guitarra. Y ahí fue esa primera oportunidad. Quedé flechado, quedé flechado por mi Señor Jesús, que utilizó a mi hermana con esa apuesta, al hermano con la guitarra. Y total es que cuando llegamos me dijo, bueno, ¿te doy los 500 bolívares o qué? Y yo no quería decir que no, pero yo le dije, no, hermana, sinceramente me gustó. Y ahí fue el primer, como el primer arponazo. Entonces fue una historia muy bonita. ¿Para qué? Qué lindo, ¿no? Ese primer momento con Jesús. Claro que sí. Podríamos decir entonces que tu hermana fue tu Juan el Bautista. Sí, señor, sí, señor. Así mismo es. Bueno, la familia, eso es importantísimo, Yacer, porque la familia sigue formando parte esencial en la vida de una persona, ¿no? Gracias a Dios y a la Virgen, el Señor decidió llamarte a muy temprana edad. Y de hecho, hace un momento que hablaba con Yacer, yo le decía, ah, pero eres joven. Y me decía, no, claro que sí, 31 años, eres súper joven, con una vida hermosa por delante. Pero bueno, ¿qué le podemos seguir preguntando, indagando en la vida de Yacer? Estamos en vivo a través de Radio Natividad y en nuestro canal de YouTube con Yacer Márquez. Y también queremos hacerte una pregunta, Yacer, como joven, como joven, imagínate, yo joven de 40 años y tú joven de 31 años. Jóvenes, ya, no hablemos de un momento. Yacer, ¿qué mensaje le darías a tantos jóvenes que de repente tienen conflicto social, psicológicos, tantos jóvenes que de repente ven ese escape de irse del país, algunos sin conocer de Jesús? ¿Qué mensaje le darías tú a, de repente, algún joven que se metió en internet, que le llamó la atención? Porque siempre hay alguien que le llama la atención la palabra de Dios o la música, como fue tu caso. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes en estos momentos? Sí, bueno, tengo un mensaje muy claro. Tal vez es un poco radical, pero les voy a contar lo que me sucedió precisamente con este tema. Ya sabemos la situación que hay en el país, que las cosas se complicaron. Pero un día, hace unos meses atrás, tal vez un año, estaba preparándome. Ya me iba a ir para Estados Unidos. Allá tengo un amigo que, por cierto, me dijo que me iba a sintonizar desde Miami. Te saludo, hermano. Y su esposa y su pequeño bebé. Ya estaba preparado para irme a Estados Unidos. Dentro del tema de las cosas de Dios, hablamos que podemos escuchar al Espíritu Santo. Podemos escucharle. Casi todos, de hecho, todos podríamos escucharle. Una cosa es escucharlo, pero otra cosa es obedecerlo. Ahí está el punto. Bueno, estaba preparándome para irme a Estados Unidos cuando de repente me habla la tierna, dulce y perfecta voz del Espíritu Santo. Yo le estaba diciendo, por favor, Señor, ábreme las puertas. Me quiero ir del país. Quiero hacer una vida con mi esposa. Quiero poder comprar un vehículo. Quiero poder comprar instrumentos. Bueno, lo que todos soñamos. Y el Espíritu Santo me dice, claro, ¿a dónde te quieres ir? Yo le digo, a Estados Unidos. ¿Por qué te quieres ir? ¿Por qué quiero prosperar, Señor? Me dijo, pues, el mismo Dios que está en Estados Unidos, que prospera en Estados Unidos, también vive aquí en Venezuela. Ese mismo Dios que estás buscando para prosperar allá en Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá, donde sea, ese mismo Dios que está allá, está aquí. Porque Él es omnipresente. Entonces, yo me suelto a llorar. Imagínense esa revelación. Yo me suelto a llorar, pero de la alegría, porque estaba viendo a mi Señor hablándome algo muy concreto. Yo le digo en el llanto, Señor, gracias, gracias. Yo me tomo esa palabra para mí. Me quedo y yo no tenía vehículo. Me manejaba en transporte. Creo que eso era lo que me tenía un poquito estresado. El Señor me dice eso. Yo me quedo. Le digo esa misma noche, Señor, yo me tomo esa palabra. Tú estás aquí también. Y en menos de un mes estaba entrando mi moto cero kilómetros a mi casa. La gloria sea para Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¡Claro que sí! Esas son las cosas que hace mi papá. Esos detalles maravillosos que a él le encantan. Él se goza en hacer esas cosas en cada uno de nosotros. Y hacer, hay jóvenes que, a propósito de la pregunta que hacía Javier, pues que conocen a Jesús, pero están siendo muy tentados. Tentados en hacer, tal vez no irse del país, pero tentados en hacer lo que sabemos que no está bien. Pero, oye, tengo que resolver una situación en mi casa, tengo que buscar un medicamento. Hablabas de, y hablamos de la realidad social, el tema país, que a nadie se escapa de ella. Pero entonces, son jóvenes que conocen de la palabra del Señor y se sienten más atormentados que cualquier otro joven. Si yo sé que Dios está conmigo, pero tengo esta necesidad, ¿qué le podemos decir a ese muchacho que tal vez se siente desesperanzado y desesperado? Sí, hay muchísimos versículos bíblicos para compartirles a esas personas, no solamente a los jóvenes, sino a los adultos, a los ancianos, a todos. Una de las citas bíblicas que me tomé y que después de ese día que tomé esa cita, mi vida cambió, fue el Salmo 127, que dice, ¿de qué sirve ganar un pan sudado con dolor cuando Dios se lo da a sus amigos mientras duermen? Entonces, eso da muchísimo, eso revela que aquellas personas que están, vamos a llamarlo, bachaqueando, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquellas personas que están bachaqueando, los que están haciendo cosas indebidas, aquellos que están haciendo lo que no deben hacer, están sudando, tal vez tienen un plato al frente, pero viene con mucho dolor, viene con muchos actos de injusticia. Cuando nosotros los que intentamos ser justos, correctos, Dios nos alimenta mientras dormimos. Entonces, yo le podría decir también, hay otro versículo que dice, la oración del justo puede mucho, puede mucho. Entonces, si usted, mi amigo, mi amiga, quiere ser escuchado por nuestro Señor, busque el camino de la justicia, haga lo correcto. El mismo Espíritu Santo le dice a usted cuando usted está haciendo algo mal. Yo, por ejemplo, en mi moto no me como ni un solo semáforo, hermano, de verdad, ni un solo semáforo. Nunca me han visto pinchado en la carretera, gracias a Dios. O sea, Dios me ha protegido porque la oración del justo puede mucho. Entonces, eso es lo que yo podría decirles. Además, ya tienes la bendición de ser papá desde hace dos años. También queremos preguntarte, ¿se puede mantener o tener una familia santa? Y quiero que nos cuentes tu experiencia hermosísima de ser padre. No, la experiencia es lo más bello del mundo. Tengo dos meses de haber dado a luz. Dos años de casado. Siendo cabeza de hogar, era la pregunta. Sí, señor. Siendo cabeza de hogar. Muy feliz con mi esposa, la amo muchísimo. Es mi primer fan y mi única. No permito que haya más, sino ella. Bueno, y ahora viene ella a ser David. Ahora viene mi hijo. Ellos están ahorita escuchándome con mi mamá. Les mando muchos saludos. Y sí se puede mantener un matrimonio y un hogar en santidad. Mira, los versículos bíblicos sobran. Hay unas preguntas que se hacen muchas personas, ¿no? No sé si ustedes la habrán escuchado, que dicen, oye, pero ¿qué pasará? ¿Por qué Dios no me escuchará? No sé si se han escuchado esas preguntas. Bueno, yo les voy a dar la respuesta. Y la respuesta la encuentran en Primera de Pedro 3, que dice, esto es para los esposos, ¿no? Dice, esposos, traten con delicadeza a sus esposas que compartieron con Dios la creación, haganlas felices para que así sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ahí encontramos la respuesta, ¿sí? Amén. Ahí encontramos la respuesta de por qué hay algunas personas no sienten que Dios les escucha. Es que lo que pasa es que las oraciones pueden tener estorbos. O sea, si usted como esposo no tiene detalles con su esposa, si usted lo que hace es maltratarla, si usted lo que hace es gritarla, si va a referirse con ella y le dice, mira, no sé qué, esto, aquello, usted mismo, hermano, le está poniendo estorbo a sus oraciones. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio santo, que no le falte el alimento, empiece a ser detallista. Lléguenle con un chocolatico, llévela al cine. Mire, a ellas les fascina vestirse bien, verse hermosas. Miren, aquí a mi hermana se arregló el cabello porque les gusta, a ellas les fascina arreglarse las uñitas. Bueno, tantos detalles que a la final lo hacen por nosotros. Entonces, como esposos, nosotros debemos fomentar que ellas se sientan felices para que nuestra oración no tenga estorbos. Entonces, esa es la respuesta. Así se puede tener un matrimonio santo. Bueno, y Solimar está emocionadísima. O sea, vamos a hacer un congreso para hombres. Ya tengo aquí un ponente, muchachas, mujeres, mamás, tranquilas que ya viene el congreso para mujeres. Necesito hablar con tu esposa. Nosotros estamos felices, de verdad que sí, muy, muy alegres con este testimonio maravilloso del Señor. Y lo decíamos al inicio, Javier, qué alegría yacer de que estés aquí en San Cristóbal, de que estés aquí en el Táchira porque eres instrumento del Señor. ¿Cómo puede ser luz? ¿Cómo eres luz a través de la cotidianidad? Porque estudias en la UNED, eres papá. Obviamente, si tu bebé tiene dos meses, estás pasando por ese divino momento de los trasnochos, del detero. Ok, entonces, ¿cómo ser luz en esos momentos en donde tal vez el cansancio físico ya va o tal vez tenga un examen rápido y alguien llega a pedir ayuda? No sé, hay momentos en el día, tal vez en las 24 horas del día que no siempre estamos del mismo genio, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser luz y cómo testimoniar la palabra del Señor a lo largo de esa vida cotidiana? Bueno, es una pregunta complicada, pero buenísimo que la hayamos hecho, porque la respuesta sería que nosotros debemos conocer lo que significa el reino de los cielos. El reino de los cielos, definido por la palabra de Dios, es paz, alegría y gozo en el espíritu, ¿sí? Entonces, cuando conocemos el reino de los cielos, le pedimos al Señor que nos conduzca al reino de los cielos, entonces nos podemos mantener en paz, a pesar de que nos quiten la vida, que aquel se comió el semáforo, que aquel me robó, que aquel socio me hizo esto, podemos mantener paz. ¿Por qué? Porque podemos perdonar las ofensas que nos hacen, las injurias que nos hacen, podemos estar en paz, podemos tener alegría, porque yo escuché por allí un dicho, ¿no? Que dice, Dios pone la vida y yo pongo la alegría. Eso es hermosísimo. Dios pone la vida, usted se despierta y usted pone la alegría, nosotros ponemos la alegría. Entonces, si cargamos todo el día con amargura, los que perdemos somos nosotros. La demás gente está en sus cosas cada día, nosotros somos los que terminamos el día con esto arrugado y nos cuesta más de dos horas podernos acostar. Entonces, por ejemplo, me preguntabas, ¿y cómo hacer cuando tenemos al bebé y está llorando y se hizo muy tarde? Bueno, eso es porque tú puedes decidir dos cosas, o ser un buen esposo, papá, o ser mal papá y ser mal esposo. Entonces, como yo sé que mi esposa ha estado todo el día con el bebé, entonces yo llego, yo a las cinco que sale de mi trabajo, yo me voy para mi casa. Llego y de una vez agarro al bebé, ella se va a cocinar, yo tengo al bebé, ella me está enseñando a cambiar los pañalitos y todo eso. Entonces, cuando la veo cansada, yo agarro, intento dormir al bebé. Cuando ella tiene el bebé, yo intento cocinar, intento lavar y por eso no me hace menos hombre, para nada. Al contrario, al contrario, eres un hombre en toda la extensión de la palabra y en toda la integridad de la dignidad que te da ser hombre. Así es, así es. Entonces, hermanos, miren, la decisión la tomamos cada uno. Queremos ser buen papá, buen esposo, buen cristiano o tomamos la otra decisión, pero usted tiene que darse cuenta. Si tomó la decisión de ser un mal cristiano, un mal esposo, ¿cómo se siente usted? ¿Cuánto tiempo tarda en dormirse? ¿Será que cuando pone la cabeza en la almohada se duerme rápido o le cuesta? Esa sería la pregunta de fondo, ¿no? Porque los que somos buen esposo o intentamos todos los días, ponemos la cabeza en la almohada y en dos minutos estamos dormidos, porque hay paz, hay alegría y hay gozo en el espíritu. Amén. Amén. O menos de dos minutos también pasa. Oye, de verdad que qué alegría tenerte aquí. Pero Javier, ¿qué te parece si seguimos escuchando y deleitándonos en este concierto? Maravilloso. Vamos a seguir porque sé que eres de bendición, no solo para la gente que nos está observando en vivo, sino para nosotros y para toda esta gente que estamos compartiendo contigo. Gloria a Dios. Bueno, permisito, voy para allá entonces. Adelante. Adelante. Recordándoles a ustedes que si quieren enviar un mensaje de texto lo pueden hacer al 0414-700-1533. Si desean también llamar aquí a cabina para dejar algún mensajito, algún saludo a Yacera, a sus músicos que son gente de casa, conocido, Fundación Verbo y Vida, también lo pueden hacer al 0276-343-1662. Y en las diferentes redes sociales, gracias por participar con nosotros, por interactuar siempre. Sé que muchísima gente está atenta en estos momentos de esta noche especial de adoración, de alabanza y, por supuesto, de música para Dios. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar. Pero me parece espectacular, Javier, no sé, es un joven, ¿no? Y qué bonito que los jóvenes, el Señor sigue llamando y sigue confiando en los jóvenes, sigue confiando en esa juventud y en esa alegría. Dice la palabra del Señor, estén alegres, estén siempre alegres. Así es, y debemos estar siempre alegres. A pesar de cualquier circunstancia, Dios está en nuestras vidas y tenemos que mantener el gozo, la alegría en el Señor para poder compartir cada noche. Y sé que Radio Natividad es de bendición para cada una de las personas que siempre escuchan nuestra señal. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar con este concierto totalmente en vivo. La invitación es a que ingresen a las redes sociales www.radionatividad.com para que no se pierdan detalle de esta segunda parte maravillosa del concierto. Así es, escuchamos nuevamente a Yacere Márquez. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. En cada mañana al despertar, sé que en en ti puedo confiar. Sé que en ti puedo confiar. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Si se la sabe, cante conmigo. Porque tú eres bueno, porque en cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. En este momento del país es donde más necesitamos confiar. Ya sabemos todas las cosas que pasan allá afuera. Pero si nosotros, como hijos, aprendemos a confiar en Papá Dios y todas las mañanas nos encomendamos a Él, vamos a estar protegidos. Recuerda lo que dice también la Biblia, la palabra dice, Eso qué quiere decir, si Dios hoy te perdonó algún pecado, si hoy pasó por alto alguna ofensa que tú hiciste contra algún hermano, contra Él, y hoy sentiste misericordia, esa misericordia quedó hoy y mañana la misericordia se va a renovar. Dice la palabra también que todo será perdonado. ¿Han escuchado eso? Todo será perdonado. Entonces, hay personas por allí que se han sentido muy culpables por tantas cosas que ha cometido, tantos errores, tantas faltas. Pero te digo, hermano, todo será perdonado. Así que, si sientes esa misericordia de Dios, apréndete este canto y todas las mañanas llévala a tu cotidianidad. Y dile, porque eres bueno, en cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Apréndete este canto y hazlo con nosotros. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cuando a usted se le acabó el alimento, dice, en cada mañana al despertar. En cada mañana al despertar. Fidelidad. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran... Oiga, cuando usted siente que el cheque de la quincena no le alcanza. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran... Me sostienes con tu gran fidelidad. Siente depresión por lo que pasa en el país. En cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran... Me sostienes con tu gran fidelidad. Amén. Gloria al Señor. Agua al Señor. Bueno, mis hermanos. Este... Una de las... Yo un día me hice una pregunta, ¿no? Yo en tantos retiros, convivencias en los que he compartido Yo me di cuenta que los jóvenes tienen un mismo problema Siempre viene por el mismo lado el problema Se les ocurre por donde empieza el problema de los jóvenes O sea, cuál es la debilidad, cuál es esa cosita que los jóvenes tienen en común Se les ocurre Un problema hacia papá, sí o no Los jóvenes tienen como eso en común Usted se sienta con los jóvenes y la gran mayoría o no se hablan con papá O se la llevan de perros y gatos O papá les abandonó O pare de contar Entonces yo me preguntaba Un día me pregunté, pero por qué los jóvenes y todas las personas tienen tanto problema Hacia papá terrenal Entonces hace poco el Espíritu Santo Con su ternura Con su voz dulce, súper entendible Me educó, me enseñó El Espíritu Santo El Espíritu Santo me dijo A mi corazón Me dijo Yacer El problema Hacia el papá Es muy sencillo ¿Por qué lo está haciendo así el enemigo? Porque quiere distorsionar La figura de papá terrenal Para que no podamos tener una relación con papá celestial Entonces esto es una revelación tremenda Tremenda hermanos Porque el enemigo Ha intentado distorsionar la figura de papá terrenal Haciéndolo ver como un mal papá Como un defraudador Pare de contar Para que usted Que me ve Que me escucha Los que están aquí Se nos dificulte muchísimo Poder llamar A papá Papá ¿Será alguna De las personas Que nos ve O nos escucha Tendrá esta circunstancia? ¿A usted le cuesta Llamar A Dios papá? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez nos cuesta Decirle A Dios papá ¿Por qué quiero decir esto? Porque ahorita que soy papá ¿No? Que estoy nuevo en esto De ser papá Les voy a contar Más o menos Qué pasa ¿No? Uno que es papá Uno se va Para donde está el bebé En cunita Él está Arropadito Dormidito Tranquilito Allá Con sus bracitos Estirados Y se me ha hecho Muchas veces Me ha sucedido Que se me hacen Las once Doce Una de la mañana Y yo estoy ahí parado Donde está la cuna Contemplando A mi hijo Y veo Cómo son sus orejitas Veo cómo es Su naricita De perfecta Esos cachetes Esos ojitos Tan bellos Claro Igual a papá Es bellísimo El niño Le miro Si está bien Arropado Si alcanzo A su carita Le doy un besito En el frente Un besito En el cachete Él solo hace así Y sigue durmiendo Y hace una cara De alegría Miro si sus piecitos Están bien Arropaditos Si le falta Una media Porque eso pasa Le pongo la media ¿A qué quiero llegar Hermanos? Que en una de esas noches Que estaba Disfrutando A mi hijo El Espíritu Santo Vuelve y me habla Me dice Yacer Así es papá Celestial Cuando duermes Él va A donde está Él va Y te arropa Mira si te falta Calzado Mira si estás Pasando frío Mira si te falta Alimento Ese es el verdadero Papá Celestial El que va Está pendiente De mí Se da cuenta Si me falta Calzado Se da cuenta Si estoy pasando Frío y me arropa ¿Por qué no? Algún beso En la frente Y me dice Palabras de ternura Y de amor Ese Es papá Celestial Ese es Papá Celestial No logras Entenderlo Porque tal vez Papá te abandonó Tal vez papá En vez de decirte Palabras bonitas De amor Lo que hace es decirte Tú no sirves Para nada Tú vas a ser Un fracasado Tú, tú, tú Y tú Eso es lo que tal vez Ha dicho papá Terrenal Pero yo quiero decirles Otra cosa Es lo que dice Papá Celestial Él dice Tú eres mi hijo amado En quien pongo Mis complacencias Así le dijo Papá Celestial A nuestro Señor Jesucristo Nos dice a nosotros Ey Tú eres la niña De mis ojos Y pare de contar Y te va a decir También algo A través de esta canción Porque tú Vales Tú vales El precio Más alto Que pudo pagar Un ser viviente Vales Precio De sangre Altísimo Así que tienes Que escuchar esta canción Un día El Señor La puso en mi corazón Para mi hermana Pero después Me di cuenta Que al cantarla Muchas lágrimas Han salido Porque papá Porque papá Terrenal Te ha dicho Cosas muy dolorosas Es más A veces Ni siquiera Ha estado contigo Pero papá Celestial Quiere decirte Hoy algo Escúchalo Tú eres lo mejor Que el cielo Ha hecho Dos como tú Mi Dios No ha hecho Sacas la sonrisa Mostrala De prisa Todo tu dolor Hoy se lo Lleva Dios Vales Más que oro Sobre Diamante Eres La mejor Obra De arte Tienes La sonrisa De tu padre Dios Que te cubre Con su amor Con su amor Aunque Muchas veces Te han destruido Te han maltratado Te han humillado Sacas la sonrisa Mostrala De prisa Todo tu dolor Hoy se lo Lleva Dios Vales Más que oro Sobre Diamante Eres La mejor Obra De arte Tienes La sonrisa De Tu padre Dios Que te cubre Con su amor Con su amor Escúchame A veces Te ahogas En un mar De llanto Y solo Tu almohada Sabe Que te pasa Sacas la sonrisa Mostrala De prisa Todas Todas Esas Noches Dios Ya Las Conoce Vales Más que oro Sobre Diamante Eres La mejor Obra De arte Tienes Tienes La sonrisa De Tu padre Dios Que te cubre Con su amor Si siempre Si siempre Estuviste Solo Es Tiempo Que Aceptes A Dios Oh 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 Quien Nunca Te Abandonó Y Siempre Te Protegió Oh Vales Más que oro Sobre Diamante Eres La mejor Obra De arte Tienes La sonrisa De Tu padre Dios Que te cubre Con su amor 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 Vales Muchísimo No hallo ya como decírtelo Pero Uno de los tesoros Más grandes Que vino a traer Nuestro Señor Jesucristo Uno de los tesoros Más grandes Fue que nos vino a traer A un papá A quienes no Lo hemos tenido Aquel Quien abandonó Lo abandonó Su papá El tesoro O uno de los tesoros Más grandes Que trajo nuestro Señor Fue Ese papá Que él tiene Cuando nos enseñó El padre nuestro Nos dijo Digan Padre Nuestro Él no dijo Padre mío Dijo Padre Nuestro Entonces El tesoro Más grande Después de la salvación Es que nos vino A traer un papá Mi querido hermano Mi querida hermana Esas noches Que usted ha pasado Por allá En su Alcoa Lleno De mucha Desesperanza De muchas Lágrimas Todas esas noches Dios Ya las conoce Yo le quiero invitar A que usted Aprenda A decirle A Dios Papá La primera Directriz Que nos da El Espíritu Santo Es Que le digamos A Dios ¿Cómo? Abá Abá Padre ¿Y saben ustedes Qué significa Abá Padre? Papito Dios O sea que Dios es tan Maravilloso Y tan hermoso Que no solo quiere Que le digamos papá Quiere que le digamos Papito Papito Dios No es eso Maravilloso Si no tienes papá Si no tienes mamá Puedes tomar A papá Dios Como papá Solo tienes que Llamarlo papá Puedes decirle Señor No sabía Que tú eras Mi papá Pero te doy Las gracias Porque hoy Me estás Invitando A llamarte Papá Yo hoy Quiero empezar A llamarte Papá Y a medida Que hagas Esa oración Ese Dios Todopoderoso Antes de ser Dios Va a ser Papá Y cuando estés Durmiendo En tu cama Él va a ir A visitarte Porque eso Es lo que hace Un buen papá Va a mirar Cómo están Sus hijos Cómo están Comiendo Cómo están Vistiendo Cómo se están Sintiendo Eso es lo que Hace un papá Y me llega Al corazón Una canción Que necesitamos Hacerla Para alguien Aunque tu padre O tu madre Te abandone Yo nunca Te abandonaré Aunque tu padre O tu madre Te abandone Dice el Señor Yo nunca Te abandonaré Yo te amo Yo te amo Escúchame Te llevo grabado En las palmas De mis manos Yo te amo Yo te amo Soy tu Señor Yo te amo Yo te amo Te llevo grabada En las palmas De mis manos Yo te amo Yo te amo Soy tu Señor Aunque tu padre O tu madre Te abandone Dice el Señor Yo nunca Te abandonaré Aunque tu padre O tu madre Te abandone No, no, no Yo nunca Te abandonaré Yo te amo Yo te amo Te llevo grabada En las palmas De mis manos Yo te amo Yo te amo Soy tu Señor Soy tu Señor Yo te amo Yo te amo Aunque tu padre O tu madre Te abandonaré Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Soy tu Señor Soy tu Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te llevo grabada En las palmas De mis manos Yo te amo Yo te amo Soy tu Señor Soy tu Señor Repítala después de mí O dígala en medio De sus palabras Dígale Señor Jesucristo Te pido perdón Por los pecados Que he cometido Hasta hoy Yo acepto Que tú pasaste Por un suplicio Muy doloroso Acepto Que moriste En la cruz Acepto Que resucitaste Entre los muertos Libra Bórrame del libro De la muerte Y anótame En el libro De la vida Te lo pido Por los méritos De tu divina Y preciosa sangre Derramada En la cruz Por Cristo Nuestro Señor Amén Y si usted Hizo esa oración Desde hoy Usted Empezará A disfrutar De un papá De ese papá Que siempre Va a estar pendiente De que usted Está comiendo Siempre Va a estar pendiente De que usted Está vistiendo Si usted Se siente feliz Si se siente triste Para mandarle A alguien A que cambie Sus días A mejor Amén Así que vamos A terminar Esta noche Maravillosa De amor De Dios Diciéndole ¿Qué sería De nuestras vidas Sin Él? El canto es muy fácil Dice ¿Qué sería ¿Qué sería De mi vida Sin ti? ¿Qué sería De mi vida Sin ti? ¿Qué sería De mi vida? Sin ti, sin tu amor, sin tu paz, sin tu amor, sin tu paz Sin tu luz, oh Jesús, que sería de mi vida Sin ti, sin tu amor, sin tu paz, sin tu amor, sin tu paz Sin tu luz, oh Jesús, que sería de mi vida Sin ti, sin tu amor, sin tu paz Sin tu amor, sin tu paz, sin tu luz, oh Jesús Que sería de mi vida sin ti Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Gloria al Señor, mis hermanos Un, dos, un, dos, tres Cuando yo te siento a mi lado, me siento enamorado Con ganas de sonreír Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! Amén 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 Amén